Podés llamar al 145, Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Por mail en forma anónima en oficinarezcate.gov.ar Denuncias arroba trabajo punto gov punto ar Protec arroba mpf punto gov punto ar Monitoreo oferta sexual arroba juz punto gov punto ar Podés hacer la denuncia en forma anónima las 24 horas en todo el país. También pueden recurrir personalmente a las oficinas de fiscalía de todo el país y o en cualquier comisaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!